Alejandro Sonseca, Entre el Tiempo y el Espacio. Una selección de poesía, al igual que una antología personal, presupone el arribo de un momento cumbre en la vida de un poeta. Pero no por la cantidad de lo producido en materia literaria, sino porque al adonar sus poemas, el lector será capaz de reconocer los rasgos de una escritura, es decir, un corpus que ya ha podido alcanzar su propia identidad y cuya correspondiente exercitud le otorga el nombramiento de obra. De un tiempo deslumbrado, Editorial Silubeta, Miami 2011, selección de poesía de Alejandro Fonseca, ejemplifica lo antes mencionado. Nos encontramos ante una poética de considerable consistencia formal, con un patrón estilístico y un tono apenas invariable, los cuales engalzan muy bien con los temas abordados. El conflicto sujeto-realidad presente en casi todos los poemas de este libro queda resuelto por el despliegue de un lenguaje que trasluce la disección del espacio existencial del poeta, pero que sutilmente sólo muestra su portes, tal como si fuera una mueca o una insinuación. Este sesgo le permite atravesar el tejero pantanoso de una realidad, en este caso la cubana, llámese Cuba o Miami, sin hacerla manifiesta y que sin impacto puede ser atrapada a través de esa entija por donde se asoma la mirada poética, tras situarnos en otra realidad, claro está, más trascendente. Cito. Sólo el tiempo le asedia y poco a poco con su cuerpo aparecen signos, temores y se hace más grande y más terrible como un lugar prohibido el recuerdo. Esta selección reúne poemas de sus seis libros que han alcanzado la imprenta, de los cuales cuatro fueron escritos y publicados en Cuba. Al leer las primeras entregas, dadas a conocer en varias publicaciones a principios de la década del 80, contatamos los trazos de una poética que mira la realidad desde una óptica individualista y crítica, por lo que se aparta del triunfalismo y el tono laudatorio que no escaseó en la poesía cubana durante la década de los 60 y 70. No obstante, en la poesía de Fonseca, la realidad no aspira a ser un mero retrato, sino que, al amalgamarse con el trobo poético, queda plasmada de una forma difusa. En su poema, De los sueños, leemos. La poesía de Alejandro Fonseca La poesía de Alejandro Fonseca constituye toda una plagación sobre la condición humana, aún cuando están marcadas en esas dos provincias del universo, que son Holquín y Miami, apelando al lugar común, la naturaleza humana, que es la misma en cualquier lugar del mundo. Si la impronta de Liceo Diego está presente en este libro, la misma se reduce al tratamiento de ciertos temas, como el paisaje, las costumbres y la familia. A diferencia del poeta originista, Fonseca no puede conciliarse con su medio. Desde muy temprano lo asaltan la incertidumbre y la duda, que lo llevan a decir... Su voz está asignada por esa mácula que azora el sitio donde mejor se está y se refugia en esas calles, montañas, litorales de su infancia que aún lo deslumbran. En los poemas pertenecientes a sus dos últimos libros, Insula del Cosmo y La Nancia en el Espejo, en los que se inscribe la experiencia en el exilio o la diáspora, en la ciudad de Miami, Fonseca conduce al lector hasta las lindas de su límite existencial. Desde ese punto extremo nos revela sus visiones más confidenciales sobre su ámbito y los seres que lo habitan. El desarraigo y la memoria se convierten en el tema sear de estos poemas. El poeta se debate entre el desasosiego de un presente que le resulta ajeno y el pasado que lleva a cuestas como si sirvo con la roca, pero al que inevitablemente permanece atado. Sube la llave de un paisaje y sus natalicios. Los espejos cartan el espionaje de mi clostro, pero soy el que siempre regresa tanteando con furor el porte de una isla. El dilema que acecha Fonseca está simbolizado con dos palabras, archivo y espejo, es decir, pasado y presente, el anverso y el reverso de una moneda, elementos de contraposición que se repelen y convergen a la vez, trazando un mapa independiente donde se ubica la geografía existencial del poeta. En efecto, Fonseca toma distancia y opta por el papel de ente pasivo de su medio, posición privilegiada que le permite ser un observador del ente agudo, para así darnos un testimonio desprovisto de toda tendencia ética, cuyo único compromiso son los dictados de su voz. Como toda selección poética, esta es un muestrario de la evolución de su hacedor, para bien suyo, increscendo, a diferencia de otros poetas que se han logrado con el tiempo. A medida que nos adentramos en las páginas de este libro, encontramos versos más depurados, despojados de innecesarias adjetivaciones, el ritmo se torna más pulsante y el léxico resulta más acerado, al intensificarse el conflicto entre el poeta y el medio. Al igual que a Alberto Padilla, a Fonseca el tiempo, deslumbrado, le negó el peso de su luz, esa aurea aetas que tanto nos pertenece, tal como enuncia en el final de su poema, Ciudad por Nosotros. Otro poeta que se auto expulsa del juego peligroso de la historia, desde la orilla que lo vio nacer presagia, y me insieta la otra orilla desconocida, y este nicho en el que hace 45 años que me pudro, y bajo la certeza y los designios, emprende el viaje hacia la otra orilla, para terminar siendo cómplice de Cavafy, en una ciudad foránea llamada Miami. A la manera del antihéroe existencialista, el atisbo hiperconsciente que este poeta discurre la realidad, lo lleva a ver la anuncia en el espejo. De hecho, advierto que este libro no está apto para los que buscan asirse a un credo, y mucho menos a complacencias multitudinarias. Más allá de agendas y posturas políticas, Fonseca, con una visión determinista, llega a la conclusión de que el exilio es una condición de la existencia humana, ya sea afuera o dentro del territorio natal. De un tiempo deslumbrado, constituye en sí mismo el tiempo sin hora y el espacio sin fronteras, la ínsula que ocupa la temporalidad del cosmos. Alejandro Fonseca desecha a todos los dioses, aunque solo le queda un credo para hacer de su bitácara un acto de confirmación poética, la palabra y su posible patente de belleza. Muchas gracias. Aplausos